Cameron Dallas, estrella de YouTube, fue arrestado por un cargo asalto durante el fin de semana en Colorado, informó el departamento de policía de Aspen-Adderwap. Dallas dio a conocer el incidente con la publicación de una fotografía de él mismo como detenido. Desafortunadamente a veces en la vida te encuentras en una situación en la que tienes que protegerte a ti mismo y a las personas que te importan, tener un año nuevo seguro y feliz, 2019. Va a ser increíble, escribió Dallas. La madrugada del 29 de diciembre, agentes policiales fueron enviados al Hyatt Residence Ground, Aspen, lugar donde se encontraba un hombre sangrando por heridas en la cara. El afectado dijo que había sido agredido. Y posteriormente, Dallas fue arrestado por asalto en segundo grado. La estrella de YouTube fue liberada por una fianza de 5.000 de dólares y tendrá que presentarse ante el tribunal el 22 de enero. Tiene serie en Netflix sigue leyendo. Adal Ramones es invitado a Masterchef para darle su bienvenida a TV Azteca. Se va del programa, por Annette Michelle. Video, cocinero de Masterchef. Manosea a Vanessa. Claudio y conductores no lo perdonan. Familia se lleva a casa. Recuerdo mortal. De playa. Niño de 3 años. Recibía el 2019 con su familia. Pero una uva terminó con su vida que buscas. Y que lo puedes encontrar video, despid en afunción.